Mira corazón, ahorita que venía en la ruta Me venía acordando porque se subió un vato así con una guitarra así No tan guapo como esta cosota que está aquí ya en tu presencia, pero Me ocurrió una rola porque yo en la secundaria siempre andaba para todos lados con mi guitarra Si no alguien de la secundaria, desmiéntame Pa' todos lados Iba al baño, mi guitarra Iba a comer, mi guitarra Eso es otro Y me acordé porque venía tocando esta rolita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pero más me acordé porque no era esa, esa no la estaba tocando, estaba tocando otra que me gustó pa' ti Bueno, espero no te moleste, le voy a hablar un camarada porque me voy con la guitarra porque como que no me sale muy bien, eh Déjales ahora a mis amigos de 656 para que me apoyen con el green screen Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme Como yo te quiero No me dio sin ti Y no te exagero Yo le voy a conseguir Yo le voy a estar Je lo estoy Y yo lo voy a salir Y yo lo voy a salir Yo lo voy a salir